En el video del día de hoy peregrinos estaremos abordando a fondo la visita de Volodymyr Zelensky a Polonia y la reunión que tuvo con Andrzej Duda el presidente polaco les diré todos los dimes y diretes que dejó esta reunión que se espera sea todo un parteaguas en la ayuda económica y militar por parte de los polacos a favor de Ucrania para vencer a los rusos y además peregrinos en la segunda noticia estaremos abordando el tema de que los Estados Unidos acaban de anunciar un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania con valor de escuchen bien 2.600 millones de dólares más adelante les hablaré a fondo sobre lo que contiene este nuevo paquete de asistencia militar que va a enviar a Estados Unidos a Kiev en lo que parece ser va a ser el comienzo de una contraofensiva ucraniana para recuperar los territorios que les han sido arrebatados por los rusos mientras tanto en la tercera noticia hablaremos de declaraciones que dejó el secretario general del bloque de la OTAN Jan Estotelmer en Bruselas en donde aseguró que China tiene promesas vacías y demasiado hipócritas con respecto a la paz entre Rusia y Ucrania más adelante les diré específicamente por qué Jan Estotelmer piensa que China está actuando de forma hipócrita en el supuesto plan para la paz entre Rusia y Ucrania y mientras tanto en el segundo bloque de este video peregrinos abordaremos declaraciones que ofreció Vladimir Putin en la Duma rusa en donde arremetió en contra de los embajadores europeos y estadounidenses que están operando en Rusia porque piensa Vladimir Putin que son los culpables de que en Rusia se estén levantando movimientos en contra del gobierno que encabeza Vladimir Putin también más adelante peregrinos les daré todos los detalles de las palabras que mencionó Vladimir Putin y después en la siguiente noticia nos iremos hasta Latinoamérica porque el Banco Mundial piensa que América Latina pese a todo va a crecer en porcentaje en cuanto a economía se refiere en este año 2023 y estaremos cerrando el video peregrinos con la noticia de que casi se dio un choque directo en cuanto a aviones militares se refiere entre la Fuerza Aérea Iraní y la Fuerza Aérea Estadounidense quédense peregrinos porque más adelante les diré específicamente donde fue el lugar en el que casi chocan aviones estadounidenses e iraníes abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente abordaremos a fondo todas y cada una de las noticias que ya les adelanté hasta estos momentos yo soy Alejandro Peregrino aquí comenzamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con la visita anunciada por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nada más y nada menos que a su vecino Polonia esto para reunirse cara a cara con André Duda el presidente polaco ¿para qué creen ustedes peregrinos? pues si están pensando en que esta reunión fue para mandarle un mensaje contundente a Rusia de que Ucrania no está para nada sola con respecto a sus vecinos pues tendrían la razón y es que precisamente el primer mensaje que dieron después de su reunión en privado fue que Polonia continuará ayudando militar y económicamente Ucrania hasta vencer a Rusia además André Duda el presidente polaco recalcó y enmarcó el hecho de que Polonia es uno de los principales países alrededor del mundo sobre todo hablando de los aliados occidentales y de los miembros del bloque de la OTAN que está liderando la entrega de poderío militar y ayuda económica a Kiev sobre todo porque dijo André Duda a través de nuestro territorio está llegando la mayor parte de toda la ayuda económica y militar que hoy en día está llegando a Kiev y estamos listos para respaldar a Zelensky y a su ejército en la contraofensiva que van a realizar próximamente en la que esperamos que recuperen todos los territorios que les han sido arrebatados de forma ilegal por nada más y nada menos que el ejército ruso comandado por Vladimir Putin Zelensky después de estas declaraciones de André Duda aseguró que le agradece muchísimo a André Duda y a todos los polacos la ayuda histórica, militar y económica que han dado Ucrania dijo Zelensky sin lugar a dudas uno de los países que nos entiende es Polonia porque en su pasado también fue invadido por la URSS que en ese momento el corazón era nada más y nada menos que Rusia por eso dijo Zelensky ellos saben lo que es luchar para tener democracia y libertad y en las siguientes declaraciones que ofreció André Duda al presidente polaco aseguró que todo el mundo puede ver el liderazgo de Polonia en cuanto a ayudar militarmente a Ucrania sobre todo por el hecho de que Polonia va a entregar 12 aviones militares de combate MiG-29 Ucrania además peregrinos hay que decir que Polonia a través de André Duda le entregó el reconocimiento de la orden del águila blanca Zelensky que es la condecoración más alta en cuanto al reconocimiento de un líder que tiene Polonia además peregrinos tanto André Duda como Volodymyr Zelensky estrecharon lazos también económicos y Zelensky especificó que este acuerdo va encaminado específicamente en el hecho de que empresas importantes polacas inviertan en Ucrania esto primero para aprovecharse de los bajos impuestos que tiene actualmente Ucrania para atraer inversión extranjera pero dijo Zelensky también así como los ayudamos a ellos ellos nos ayudarán a acelerar nuevamente la economía ucraniana y si ustedes en estos momentos peregrinos se están preguntando pero peregrino realmente los polacos están de acuerdo en seguir ayudando militar y económicamente Ucrania en contra de Rusia pues yo a esto les respondería peregrinos que bajo una encuesta que se realizó en Polonia se detectó que casi el 82% de toda la población en Polonia está de acuerdo en que su país siga apoyando militar y económicamente a Kiev y además está también de acuerdo en que el bloque de la OTAN y todos los aliados occidentales continúen aumentando su ayuda a Ucrania para evitar su caída en contra de Rusia André Gduda y diplomáticos polacos además le aseguraron a Volodymyr Zelensky que sin él prácticamente Ucrania ya no existiría porque habría sido anexionada en su totalidad a Rusia por eso dijo André Gduda nuestro agradecimiento con Zelensky es porque él está luchando en nuestro nombre porque si no fuera por él ya tendríamos a Rusia en nuestras fronteras al anexionar su Ucrania pero ustedes que piensan peregrinos ¿creen realmente que Polonia tenga la suficiente solvencia económica y militar para ayudar a Ucrania hasta vencer a Rusia? y sobre todo les preguntaría peregrinos ¿creen realmente que Polonia va a liderar la entrega de poderío militar y económica a Kiev? y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que los Estados Unidos acaban de aprobar el envío a Kiev de un paquete de asistencia militar con valor de 2.600 millones de dólares si peregrinos escucharon bien 2.600 millones de dólares va a enviar a Estados Unidos a Ucrania en poderío militar y artillería para liderar la contraofensiva ucraniana en busca de recuperar territorios perdidos en manos de Rusia en este paquete peregrinos se incluyen principalmente y más que nada municiones para sistemas de misiles HIMARS que actualmente necesitan más que nunca los ucranianos pero además Estados Unidos dijo que principalmente este paquete de asistencia militar que van a enviar a Ucrania contiene municiones para los sistemas de defensa aérea Patriot y NASAMS a continuación peregrinos les hablaré de todo lo que incluye específicamente todo este envío de poderío militar de Estados Unidos a Kiev y es que el Pentágono aseguró que este envío también va a contener 10 cohetes propulsados por láser además 3 radares de videovigilancia lanzadores de cohetes sistema de misiles antitanque Javalin 4 vehículos de apoyo logístico ronda de artillería de 150 y 105 milímetros munición además de 25 milímetros 61 camiones de cisterna y 11 vehículos tácticos para la recuperación de equipamiento dañado las declaraciones en donde se anunció este nuevo paquete de asistencia militar que va a enviar a Estados Unidos a Zelensky se dio en el marco de la cumbre del bloque de la OTAN en Bruselas en donde participaron principalmente secretarios de estados y secretarios de asuntos exteriores de los países miembros del bloque de la OTAN ahí Anson Iblik en el secretario de estado de Estados Unidos anunció que este paquete iba a enviarse en cosa de nada a Ucrania y que iba a ser utilizado en la contraofensiva liderada por Volodymyr Zelensky y su ejército ustedes que piensan peregrinos creen realmente que estos 2.600 millones de dólares que va a enviar a Estados Unidos a Ucrania en equipamiento militar sean suficientes para una contraofensiva efectiva y sobre todo que opinan de toda la lista de poderío militar y municiones que les acabo de dar que van a ir incluidas en este paquete creen que sea suficiente y vamonos rapidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofreció Jan Estotelmer el secretario general del bloque de la OTAN precisamente en la cumbre que les mencioné anteriormente la cumbre de la OTAN de ministros de relaciones exteriores y de secretarios de estado de los países miembros de la OTAN que se llevó a cabo en Bruselas las declaraciones de Estotelmer fueron encaminadas a dos cosas primero al papel de Rusia en Bielorrusia con respecto a que el Kremlin va a darle ojivas nucleares a Bielorrusia para que las implanten en las fronteras con la OTAN en cuanto a ese tema Jan Estotelmer aseguró que todavía el bloque de la OTAN con todos sus satélites no ha visto señales de que efectivamente Rusia esté moviendo sus ojivas nucleares hacia Bielorrusia lo cual dijo Jan Estotelmer solo podría tratarse de una mentira para implantar el miedo en nuestros países miembros que están en la frontera con Bielorrusia pero además Jan Estotelmer hizo declaraciones con respecto al papel de China específicamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania asegurando que las promesas de China son absolutamente vacías con respecto a buscar acabar el conflicto entre Rusia y Ucrania y es que aseguró Jan Estotelmer si China dice que quiere apoyar para la paz entre rusos y ucranianos no puede permitir que Rusia envíe ojivas nucleares a Bielorrusia porque eso se estaría significando elevar el conflicto a niveles que estarían cerca de la catástrofe mundial pero ustedes que piensan de estas declaraciones que ofreció Jan Estotelmer con respecto a que Rusia parece ser que no está enviando ojivas nucleares a Bielorrusia como le había dicho Vladimir Putin y sobre todo ¿creen realmente que las promesas de China para la paz sean vacías? y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy pero irnos y ahora nos vamos hasta declaraciones que ofreció Vladimir Putin esto ante la Duma es decir ante el parlamento ruso con respecto al papel que están jugando dentro de Rusia los embajadores estadounidenses y también los embajadores europeos y es que dijo Vladimir Putin que ellos son los culpables de que dentro de Rusia se estén gestando movimientos en contra del gobierno ruso encabezado por Vladimir Putin específicamente dijo Vladimir Putin que el papel del embajador estadounidense en Moscú es claro y tiene que ver con poner a Rusia completamente aislada del mundo mientras tanto dijo que los diplomáticos europeos que están en Moscú tienen el objetivo de desconectar de la forma más abruptamente posible las economías europeas de la economía rusa y dijo Vladimir Putin ese es un grave error porque ahora ya no van a depender de nosotros que les vendíamos los energéticos baratos sino que ahora dependerán de Estados Unidos que les va a vender todo a muy alto costo además peregrinos por supuesto Vladimir Putin dio un mensaje con respecto a la entrada inminente de Finlandia al bloque de la OTAN y dijo Vladimir Putin nos están obligando lamentablemente a mandar bombas nucleares a nuestra frontera con Finlandia algo peregrinos que estaría poniendo sin lugar a dudas a niveles altísimos la confrontación directa entre la OTAN y Rusia en temas de bombas nucleares ustedes que piensan de estas declaraciones de Vladimir Putin creen que tenga razón y que realmente los embajadores europeos y estadounidenses están orquestando dentro de Rusia manifestaciones en contra de Vladimir Putin y su gobierno y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofrecieron representantes del Banco Mundial y es que aseguraron que Latinoamérica pese a la inflación y pese a todos los problemas que se están dando en estos momentos va a crecer económicamente en este año 2023 específicamente el Banco Mundial habló de que Latinoamérica va a crecer un 1.4% y aunque pareciera poco peregrinos esto es muy positivo porque pese a todas las catástrofes que están pasando alrededor del mundo Latinoamérica no dejará de crecer como se esperaba hace algunos meses donde se pensaba que inclusive los países latinoamericanos iban a entrar en una recesión catastrófica además el Banco Mundial aseguró que hoy en día Latinoamérica no va a crecer como se esperaba en este año 2023 porque las materias primas en cuanto a costos han bajado algo que sustenta básicamente las economías de todos los países latinoamericanos pero además el Banco Mundial piensa que la inflación no está dando tregua a las economías del sur de América para que potencien su crecimiento pero dijeron desde el Banco Mundial que Latinoamérica tiene una gran oportunidad para aprovechar las energías limpias y renovables a través del litio para buscar esa transición energética y buscar un crecimiento mucho más grande económicamente en este año 2023 ustedes que piensan de esta noticia peregrinos y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofrecieron altos mandos militares iraníes con respecto a que estuvieron muy cerca de poner en riesgo y derribar inclusive un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos especificaron desde Irán los líderes que un avión estadounidense estaba sobrevolando el Golfo de Oman muy cerca del espacio aéreo de Irán y que este recibió muchas advertencias por parte de la Fuerza Aérea iraní para que se diera vuelta inmediatamente y que al ver que no atendía estas indicaciones un montón de aviones iraníes despegaron para ir en contra del avión estadounidense pero que cuando estaban llegando retrocedió el avión de los Estados Unidos obviamente peregrinos fueron los medios occidentales a preguntarle a la Casa Blanca que había pasado realmente y desde la Casa Blanca aseguraron que no iban a dar declaraciones al respecto pero que lo que sí iban a decir era que las tensiones entre los aliados de Estados Unidos en esta región Estados Unidos e Irán están en niveles altísimos lo cual podría estar poniendo en riesgo la estabilidad en esta región del Golfo y Medio Oriente ustedes que piensan de esta noticia peregrinos y bueno vamos a llegar al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!